La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. A esta hora de la mañana suena en nuestros corazones el sonar de la flauta y el tamboril. Nos entra ganas de hacer ese camino imaginario que nos lleve hasta la pradera de San Isidro Labrador, para estar junto a nuestro pequeño santo, el patrón de los agricultores y labradores de Cartaya. San Isidro salió en procesión hace muchos, muchos años, porque sufríamos una gran sequía. No queremos ni pensar de que eso vuelva a producirse, porque fijaros, apenas que ha salido la luz que va a salir en procesión, ya nos ha traído las primeras gotas de agua. Manoli Moreno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tienes que contarnos? Pues nada, ya te has dado las primeras pinceladas. Vamos a salir el domingo en peregrinación desde la Casa Hermandad hasta la Ermita de San Isidro. Vamos a llevar nuestro guión de camino, por el cual toda persona que quiera llevar un ratito el guión de camino, que nos acompañe, perdón, lo puede coger y vamos a llegar hasta nuestra ermita a sacar a San Isidro en una pequeña procesión. Será más o menos recorrido como el que hacemos el sábado por la noche de romería en el Rosario. Sabemos que nuestro curador Manuel va a hacer una oración de rogatoria a San Isidro para que nos traiga esa ansiada lluvia que todos estamos deseando de que hay muchas personas que lo están pasando mal y que nuestros agricultores, como sigamos así, también lo va a pasar mal. Manoli, yo creo que esta peregrinación, de esta forma como se hace, es la primera vez, ¿no?, después de que comenzáramos a tener la primera salida y a celebrar posteriormente la romería año tras año. Sí, sí, esto es la primera vez que lo vamos a hacer. Esto nuestra presidenta lo propuso en Junta porque decía que por primera vez, como tú has dicho, se sacó a San Isidro pidiendo esta agrajeada lluvia que tanto necesitamos hoy en día y que por la sequía que estamos pasando, pues que sí nos parecía bien. A nosotros nos pareció una propuesta perfecta, muy respetable, muy bonita y esperando los permisos correspondientes, pues hasta hoy no se está haciendo público. ¿Esta petición llega por parte, esa propuesta llega por parte vuestra o por parte quizás de los agricultores que van notando de que la cosecha este año se les puede ir a pique? No, no, te vuelvo a comentar, nuestra presidenta fue la que lo pensó y lo llevó a Junta. Ella está siempre buscando cosas bonitas para hacer de nuestro pueblo y sobre todo a nuestros santos y la iniciativa salió de ella. Será este domingo. Me hablabas de las 10 de la mañana. Salimos desde la Casa Hermandad, pero ¿por qué calles concretamente vamos a hacer ese camino portando el guión de camino? Pues vamos a hacer el mismo recorrido que cuando vamos a buscar al santo para atraerlo al pueblo. Lo vamos a salir por la calle de la Casa Hermandad para coger por la calle Flor, si no me equivoco, en dirección a la pila y coger por el camino corto. Vamos a hacer el mismo camino que cuando vamos a buscar al santo. ¿Esta peregrinación es a pie o se puede llevar algún tipo de carruaje o ir a caballo o lo que queréis es que todo el mundo vaya participando en esta rogativa y vaya caminando? Pues la verdad es que queremos que todo el mundo vaya participando. Si alguien quiere acompañarnos con un caballo, con lo que quiera, no lo hemos hablado en junta ese tema, pero no creo que haya ningún problema. Pero la verdad es que no vamos a ser como una pequeña romería, no. Vamos a ser un acto de fe, de devoción, de rogatoria. Entonces, a mí particularmente, como más me gustaría es que fuéramos andando, que asopáramos a San Isidro y que escucharan nuestras pregarias, nuestras oraciones y nuestras públias. Si salimos a las 10 de la mañana, porque eso sí, queréis ser los máximos puntuales posibles, ¿en torno a qué hora estaríais ya llegando a la pradera? Pues queremos salir a las 10 de la mañana para estar en la pradera como muy tarde a la 1. Como hemos pensado que todo el mundo que quiera puede llevar y portar nuestro guión de camino para ir con tranquilidad, para ir despacio, para hacer nuestras paradas, para que cada uno demos un pasito, dos, tres con nuestro guión y luego se lo podamos dar a otra persona, tanto hombre como mujer. Y queremos ir despacito. Manoli, ¿la salida procesional que hará San Isidro por la pradera tiene una hora de salida o una vez que lleguéis todo es continuado? Sí, sí, todo va a ser continuado. Todo va a ser continuado porque te digo que no es una pequeña rogería ni una pequeña fiesta, no. Es un acto de devoción y de oración hacia San Isidro. Entonces, una vez que lleguemos, sacaremos a San Isidro para afuera. Y otra cosa que quería decir es que San Isidro no va a estar en su paso. Va a estar en una tarihuela, igual que cuando se hizo el pregón de pregones, para que todas las mujeres de nuestro pueblo que lo quieran coger, lo van a poder coger porque no pesa tanto como el paso. Entonces, vamos a ver, lo puede coger tanto hombres como mujeres, pero que lo hemos pensado, igual que cuando el pregón de pregones, que es una oportunidad que las mujeres de nuestro pueblo que no lo pueden coger, lo puedan coger en este día. Una posibilidad que está ahí. En el camino de ida podemos ir cogiendo e intercambiando uno a uno todos los que queramos ese guión de camino. Y una vez que ya San Isidro salga en procesión por la pradera, pues como tú nos acabas de indicar, irá en Parihuela. Facilita mucho la ligereza del paso. Por lo tanto, hombres y mujeres, mujeres y hombres, pueden llevarlo también ese ratito oportuno donde imagino que pediréis un poco que nadie se apropie de ninguna manigueta ni ninguna parte del paso en concreto para llevarlo siempre, sino que vaya dándole paso a todas las personas que quieran cogerlo, ¿no, Manoli? Sí, sí, sí. Eso también lo tenemos claro. Está nuestro capatá, Mané, como tú bien conoces, y los demás compañeros que van a estar pendientes, incluso nosotras, para que si hay muchas personas que lo quieran coger, se vayan turnando y lo puedan coger. Importante es que la gente acuda. ¿Se les ha notificado a los hermanos o, como vamos muy acelerado y con el tiempo en contra, digamos que directamente las redes sociales es la forma de conectar? Sí, la verdad que hasta ayer no tuvimos el consentimiento y todos los permisos, entonces no podíamos hacer otra cosa. El rumor estaba en el pueblo, porque estaba en el pueblo, pero confirmado no teníamos nada hasta que no tuviéramos todos los permisos. Y hemos pensado, vamos a poner unos carteles, se va a publicar por Facebook y mediante ustedes, que siempre está ahí apoyándonos. ¿Y qué supone para ti, como vocal de culto y hoy portavoz de tu hermandad, San Isidro Labrador de Cartaya, esta salida, esta peregrinación en oración? Uf, pues para mí es otro milagro más que me va a hacer, porque yo no tengo frutos en el campo. Ya, por desgracia, mi padre, que era el que tenía su producción en el campo, no estaba hace ya 12 años, pero me pongo en la piel de tantas personas de nuestro pueblo, como de los entornos, como de toda España, que tiene ahí, como se suele decir, tanto sembrado con su sudor, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo y que por la lluvia no salga y que en estos tiempos que está tan mal mirado el campo, que se paga tan mal la producción. Pues yo, desde que se dijo desde el minuto uno, esta iniciativa yo le pido, le pido y le vuelvo a pedir que nos ayude una vez más y que ayude a todas esas personas que tanto necesitan la lluvia, que dependen de la lluvia para pasar su cosecha a flote. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Manoli, este ratito. Nos vemos en esa peregrinación este domingo y nos vamos a ir con ese ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva los hermanos mayores! ¡Viva! ¡Viva la pregonera! ¡Viva! ¡Viva mi junta directiva! ¡Viva! ¡Viva mi pueblo de Cartagena! ¡Viva! El mejor sonido urbano te lo ponemos nosotros. Toda la mano pa' arriba viva con todo el flow en el aire viva con todo el flow en el aire que tal mundo vacila